Esto gana un marino de las Fuerzas Armadas de México. La marina existe en al menos 19 grados, siendo el más bajo el de marinero y el más alto el de almirante secretario. En ese sentido, un marinero recibe un sueldo de 18 mil pesos mensuales y le sigue un cabo quien percibe un salario de 19 mil. Después están el tercer, segundo y primer maestre que ganan entre 21 mil y 23 mil pesos al mes. Por su parte, los tenientes de corbeta, fragata y navío ganan 29, 37 y 46 mil pesos respectivamente. Los capitanes ganan entre 58 y 117 mil pesos dependiendo de su rango. Luego se encuentran los contraalmirantes y vicealmirantes quienes reciben un salario de 140 y 161 mil pesos respectivamente. Y por último están los almirantes. En este rango existen seis diferentes grados, el más bajo gana 172 mil pesos al mes y el más alto 180 mil.